Con nostalgia, vislumbra el viejo verde, la juventud hurtada por los años. La belleza es para él, no ya belleza, sino más bien, losanía que se pierde. Camina solitario el viejo verde, observado con desprecio y desconfianza. La mirada de un anciano será obscena, la mirada de un joven galantea. Si supiese el corazón de las muchachas, el corazón del viejo verde, no envejece. La mirada de un joven galantea. Con nostalgia, vislumbra el viejo verde, la juventud hurtada por los años. La belleza es para él, no ya belleza, sino más bien, losanía que se pierde. Camina solitario el viejo verde, observado con desprecio y desconfianza. La mirada de un anciano será obscena, la mirada de un joven galantea. Si supiese el corazón de las muchachas, el corazón del viejo verde, no envejece. de un joven galantea. Si supiese el corazón del viejo verde, no envejece. Si supiese el corazón de las muchachas, el corazón de las muchachas, el corazón del viejo verde, no envejece. Gracias por ver el video.